¡Suscríbete! Yo aquí te digo otro business Todos me dicen corre Yo solo les digo dicen Avicen He olvidado todo No he cambiado nada Sigo fumando un chingo La familia no me ve en la sala No es otro desahogo Solo es otra historia mala Aún recuerdo el accidente Y la noticia te escapada Pero solo de afuera vale Pregunten la familia Como a dos, tres y nos vale Cero, tres Es Moquitito en vuestra Explicamos lo que escuchamos Que no se deba Ya me gasto y todo Y ahora no sé qué me queda Otro mes que pasa Y la mitad me ves de pago Ya no sé qué pienso Ni por qué creo Son las cero Tres mafias Tres familia El fotorreo El fotorreo Solo me hondeo No sé qué va primero Nostalgia causa el tiempo Como también A la foca En directo y sin rodeos Un leve de verdad Entre tantos momentos feos Si hombre quiere muestra Con la zona Y ahí nos vemos No se presume en nada En dos, tres puños Hay trofeos Rapia Y rencor Que ironía Aquellos chicos de cuadra Que huían de la policía Barrio Santa María Donde antes había Homies por todo el bloque En cancha Los niños corrían Punto rojo De la zona De la zona Un barrio chico Solo es feliz Quien del pasado Ha sido triste Me miran mal Desde el momento En que te fuiste Te vi después De aquel evento La vida duele No recordaré el pasado Porque aún no quiero Palabras mafia La DMT es Mismo sello Remediable Un live